No tiene nada que ver contigo. Es que acabamos de decirnos cosas en casa de Santiago, no te estoy entendiendo. Sí, pero hay algo que me falta. Hay algo que me impide ser feliz. Es que... ¡No! ¡No! No lo hagas más. No, es que no, estás confundido, ¿me entiendes? No es así, no. A ver, no, 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 no. No, 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 permíteme, por favor, es que... ¿Qué pasa? ¿Andas con alguien más? ¿Hay otra mujer? ¿Es eso? Solo necesito tiempo. No, no, por favor, no te vayas. Por favor, no lo hagas más. Por favor, no te vayas. Por favor, te lo pido. Dile a mis hijos que son lo más importante para mí y que los amo con todo mi corazón. Lo siento. No, 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 no.